¿Qué es el solista que comenzó desde siempre con su guitarra? Soy un solista que comenzó desde siempre con su guitarra, sin micrófono incluido. Anduve en Portugal Interior, en 73 gané un festival en Paysandú, y de ahí anduve cantando Portugal Interior hasta que se me dio la posibilidad de grabar un disco para el sello Sondor, y ya me vine a Montevideo, a seguir estudiando guitarra y seguir estudiando canto porque ya venía la parte más profesional y no la romántica, y siempre la guitarra al lado de uno. Yo he pensado en hacer canciones referenciales, canciones que fueron y que son fundamentales en estos años que llevo cantando, pero también canciones que nunca he grabado, por ejemplo, para dar un espectro de que uno no es solo, en el caso mío, Jambín del País, y digo Punta del Diablo, por ejemplo, ¿no? Para el que las conozca. Pero también aquello que uno está creando, lo nuevo, o tal vez las otras vertientes que uno no muestra, porque lamentablemente no se encasillan a veces en folclore, en canto popular, en rock, etc. Y nosotros tenemos referencias de extraordinarios músicos de todo el mundo. El año pasado fue muy intenso. Al final del año tuvimos la alegría de que nos entregaron un disco de oro por un trabajo nuestro. También en diciembre, en Tacuarembó, nos entregaron lo que llaman ellos el Gardel de Oro a la trayectoria artística, ¿no? Y son dos cosas que lo digo no por los premios, no por el frío monumentito, como dijo el Bocha. Bocha es mi tío, va a ser todo mi Navidad. Sino porque es una responsabilidad de seguir trabajando en serio por la cultura de nuestro país. Es una celebración subir a un escenario tan importante y cantar. O sea que responsabilidad, pero también a gozar la música y la canción.